Uno de los mayores problemas que encuentro en personas que hacen dieta cetogénica es quejarse de cefaleas, vértigos, falta de energía, disminución de rendimiento deportivo. Quédate hasta el final del vídeo para poder entender la fisiología de la sal dentro de nuestro cuerpo. Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo, te saluda tu farmacéutico Filugo. Muchas gracias por estar aquí, para estar al tanto de todos los vídeos que estoy sacando. Hay un intermitente, dieta cetogénica, low carb, suplementación de entrenamiento. Dale a la campanita, al botón suscribir y así nos veremos en los siguientes vídeos. La sal, desafortunadamente, está muy mal entendida dentro de la dieta cetogénica. Pensando que la sal va a subir la tensión, pensando que la sal es mala, pensando que la sal te va a dar una parada cardíaca. Cuando básicamente en dieta cetogénica es necesario meter más sal que una persona normal y corriente, que come 3, 4, 5 veces al día, con una alimentación más rica en carbohidratos. Cuando nosotros empezamos una dieta cetogénica, bajamos los niveles de insulina, porque ya no llegan tantas moléculas de glucosa dentro de la sangre, entonces hay menos activación de las células beta pancreáticas en tu páncreas y esto hace que se produzca muchísimo menos insulina. Fíjate que esta insulina tiene varios roles en nuestro organismo. Aumentar la síntesis proteica, la velocidad de los depósitos de glucosa dentro de nuestros tejidos, el glucógeno muscular, en el hígado, pero también la insulina es capaz de actuar en nuestro riñón. En ciertas células que van a ser responsables de la reabsorción de muchos minerales. El selenio, el yodo, el potasio, el magnesio y fíjate el sodio. El sodio es un mineral que compone la sal. La sal es cloruro de sodio. Cuando yo estoy haciendo dieta cetogénica, mezclo incluso esta dieta cetogénica con hoy un intermitente, o todavía más, con entrenamiento, estoy haciendo que mis niveles de insulina bajen y entonces, como hay menos insulina, mi riñón retiene menos en mi cuerpo todos estos minerales. El sodio, en este caso, al estar disminuido en sangre, va a ser responsable de cefaleas, problemas de cognición, de retención de la información, hipotensiones, disminución de rendimiento deportivo, y además, puede ser molestias intestinales, hasta estreñimiento. Si acabas de empezar ceto, yo siempre recomendaría, siempre y cuando no tengas hipertensión, estar en una cantidad de 8 gramos de sal al día. Fíjate que esta sal se encuentra en los alimentos, lo puedes ver en la etiqueta de alimentos que consumes. También esta sal se encuentra en la sal que compras directamente, o incluso algunos suplementos tienen ya sal dentro, como los electrolitos, por ejemplo. Entonces, tienes que contar toda esta sal a lo largo del día para llegar a una cantidad aproximadamente de 8 gramos. Si eres sedentario, haces dieta cetogénica y no tienes hipertensión. Si tienes hipertensión, yo te recomendaría más empezar con una cantidad de 5 gramos de sal, y no empezar con una dieta cetogénica, sino más empezar con una nutrición low carb, un poquito más alta en carbohidratos, que puedes usar de carbohidratos de medio índice glucémico, como el boñato, la yuca, patata, con una mezcla de verduras para limitar el índice glucémico. Y de esta manera vas a transicionar de una dieta low carb a cetogénica después del mes número 2 en dieta low carb, o después de un mes en dieta low carb, pasas en este momento en dieta cetogénica. Y en el paso de la dieta cetogénica desde la low carb, vas subiendo poco a poco la sal, porque esta fase low carb te habrá mejorado la sensibilidad a la insulina, y poco a poco vas a poder utilizar más sal todavía. Si eres una persona que no tiene resistencia a la insulina, eres una persona que incluso hace ayuno intermitente, puedes estar subiendo sin problemas a 10 gramos de sal al día, o 11. Y fíjate que para los deportistas de Endurance, que sobre todo están haciendo deporte en alta intensidad, o que suelen estar haciendo deporte en muy altas temperaturas, el deporte usa muchísimo más sodio. Estas células, para contraerse, necesitan sodio, necesitan calcio. Y además vas a eliminar, si eres deportista, muchísimo sodio, en el sudor y además a través de varios tejidos, por la perspiración, etc. Entonces, el sodio, si eres deportista y practicas la dieta cetogénica y al ayuno intermitente, no tengas miedo, incluso días de subirlo hasta 11, 12, 13, 14, o incluso atletas que pueden estar tomando, hasta 15 gramos de sodio. A pesar de que este mineral sea regulado por hormonas, como por ejemplo es la hormona antidiurética y aldosterona, al empezar una dieta ceto te recomiendo subir la sal, para evitar todos estos problemas, achacaduras, cefaleas, etc. Y obviamente, todos los minerales que son el potasio, el magnesio, el selenio, el yodo, dos minerales esenciales para la tiroides, también se van a eliminar muchísimo en orina y en dieta cetogénica, y es por ello que tienes que saber cubrir estos minerales, o con suplementación y o con alimentación. Y para ello, te voy a invitar a chequear mi programa Keto Optimizado, de nutrición, suplementación y entrenamiento para todo el año, es una dieta cetogénica optimizada, con low carb y ciclado de carbohidratos para los deportistas, te dejaré toda la información en la descripción. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like, pregúntame todo en los comentarios, dale a la campanita y al botón suscribir para vernos en el siguiente vídeo, te mando mucho cariño, mucho amor, mucha fisiología, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por tu atención.